Esto pasó en Radio Noticias. Hoy estamos viendo cómo vamos a seguir, yo personalmente creo que mañana hay muchas posibilidades de que haya ya el servicio normalizado en la costa por lo menos, por eso estoy tratando. Bueno, hoy están 5 colectivos aquí en el Partido de la Costa, por lo tanto los que se desayunaron con la medida, hoy se encontraron con que el colectivo no pasó y se están enterando ahora que por supuesto ni bien se modifique la medida de fuerza, vamos a comunicarlo, pero en principio no hay colectivos hasta pasado mañana. Sobre la 48 horas, a partir de la celda del día de hoy, por 48 horas, es la medida de fuerza. O sea que recién el jueves estarían normalizando el servicio. Así es. Bueno, en la tarde vamos a saber o en un rato a lo mejor te puedo llegar a comunicar cómo sigue para nosotros allá en la corte. Somos Radio Noticias.